Este es un 2011 Audi S4. Este coche tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un supercargador, un diferencial de derrape limitado, un suspensión ajustada para el deporte, sistemas de control de tracción y de estabilidad y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también y 10 bocinas estadísticamente situados, radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, seguras a prueba de niños, asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.